El ministro de la Corte, Víctor Ríos, como también el Procurador General de la República, Marcos González, participará la próxima semana en este Congreso del Derecho Civil en Villarrica. La actividad es organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Umbes. Además, el Procurador Marcos González y el ministro, el rector de la Universidad Nacional de Pilar, Víctor Ríos, también está prevista la participación del senador liberal Eduardo Nakayama y del expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Rieria. El tema a abordar será el desafío del derecho civil paraguayo ante los tiempos actuales. Ríos integra la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El Procurador representa y defiende los intereses patrimoniales y jurídicos del Estado, en tanto que el senador y el abogado Riera son expertos en el foro civil. El costo para estudiantes es de 50.000 guaraníes, para docentes de la Umbes 100.000 guaraníes y para docentes de otras universidades y profesionales en general 150 guaraníes. Para nosotros esto se encuadra dentro de lo que es la extensión universitaria. Es un espacio que queremos generar para el diálogo, el debate y sobre todo el encuentro entre nuestros estudiantes, nuestros docentes, la comunidad académica en general y sobre todo con nuestros panelistas invitados que creemos que son de primer nivel, que puedan venir, compartir sus experiencias y podemos acercar un poco de lo que aprendemos en el aula y de lo que ellos tienen en su día a día, armonizar esos conocimientos. Y también la extensión universitaria es poner a conocimiento la ciudadanía al tapete de la sociedad qué es lo que hacemos dentro de la universidad. Y en este caso es puntual, creo que va a ser muy importante para la sociedad y para la universidad también de que se debata sobre nuestros derechos, sobre las ideas que se tienen actualmente para tener una sociedad más justa, más igualitaria en el futuro cercano. Sobre todo por los cambios de la sociedad que tenemos actualmente. Los cambios tecnológicos han revolucionado. Uno de los aspectos que tal vez tengamos que tener muy en cuenta en la hora de legislar es la identidad digital. Es algo que tenemos que ver cómo proteger y sobre todo también el día de mañana la posibilidad de que esto pueda ser violentado por otras personas y que puedan ser materia de estafa a terceros. Y sobre todo también en materia de protección, de imagen, vamos a decir, de conocimiento para las personas que puedan generar algún tipo de contenido, algún tipo de, vamos a decir, trabajo que pueda el día de mañana efectivizar. Entonces creo que la realidad social hoy en día nos demanda a que tengamos que revisar nuestra legislación para mejorar nuestra vida en sociedad. ¿Cuál es la importancia del derecho civil en la sociedad? Absoluta, completa. Es transversal a todo el derecho. De hecho, los civilistas puros siempre dicen que todo es un desprendimiento de la rama civil y más todavía por las áreas que abarca sucesión, derechos reales que son la propiedad, derechos de familia, contratos, obligaciones, responsabilidades, por lo que la parte civil es nuestra vida cotidiana prácticamente. Gracias por ver el video.